Cierra los ojos un momento y piensa en las cosas que son fundamentales para ti. Hablar con tus hijos, celebrar con tus amigos en torno a una buena mesa, estar caliente en invierno, escuchar la canción que te hace sentir bien. En el Grupo Red Eléctrica acercamos a las personas algo esencial en sus vidas. Dos palancas que mueven el mundo, la electricidad y la conectividad, que son claves en la transición energética y nos posicionan como actor esencial para avanzar en la transformación verde y digital. En 2021 pusimos en marcha el Plan Estratégico 2021-2025, con la clara ambición de hacer posible la transición ecológica. Celebramos el 15º aniversario de nuestro Centro de Control de Energías Renovables. Hicimos grandes progresos en tres nuevos enlaces submarinos entre islas. Avanzamos en la tramitación de la interconexión con Francia por el Golfo de Vizcaya y el enlace con el norte de Portugal. Iniciamos la construcción de la central de bombeo de Salto de Chira. Reforzamos el protagonismo de Reintel en el sector de las telecomunicaciones. Con ISPASAT avanzamos como operador y proveedor de servicios para conectar lo desconectado en todo tipo de entornos. Afianzamos nuestra inversión socialmente responsable. Incrementamos nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Seguimos a la vanguardia en igualdad de género. Diseñamos un nuevo enfoque en innovación social. Consolidamos nuestro posicionamiento en el ecosistema de innovación a través de Elewitt. Y ahora, continuamos con la nueva planificación eléctrica 2021-2026. Este es nuestro día a día. Evolucionar para ser capaces de cambiar la realidad que conocemos. Es nuestra manera de aportar. De contribuir a la recuperación económica y a crear una sociedad más diversa, justa e inclusiva. De lograr un planeta más limpio, seguro y sostenible. De crear un mañana para todos. De construir un futuro mejor. Grupo Red Eléctrica.